¡Aaah! 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 ...la verdad es que estamos que abre más mundo que el que habíamos vislumbrado hasta ahora. Me recordaba el inicio de la revolución industrial, la gente prácticamente residiendo en las fábricas, muchas cuestiones que hemos leído, lógicamente, y eso, el inicio de otra revolución. Esperemos que las circunstancias negativas que conlleva siempre una revolución, pues esta vez se resuelva más rápido. Bien, dentro del mundo de las plataformas digitales hay una cuestión que nos preocupa. Hemos hablado de los retos de riesgos laborales en los diferentes ámbitos clásicos. Pero, hemos visto también, a lo largo de estos años, accidentes de los riders y de otros trabajadores de plataformas, sobre todo, hay que decir que accidentes viales, muchos de ellos con consecuencias desastrosas definitivas, el fallecimiento del trabajador, etcétera. Se nos quedan un poco grabados en la memoria. Pero, yo que les diría, estas personas trabajadoras, son sujetos de vigilancia de salud. Vamos a ver. ¿Está usted, de alguna manera, sorprendiendo de algo? Diría yo, a cualquiera de los representantes, empresarios, agentes sociales y trabajadores. Si resulta que tenemos un déficit de información, de formación, tenemos un déficit de las medidas preventivas, ni siquiera hemos hecho una evaluación de riesgos que nos permitan conocerlos, que es de la vigilancia de salud. Es prácticamente inexistente. Hemos hablado de trabajo decente, hemos hablado de varias circunstancias. Y queríamos abordar también este aspecto, que yo les tengo que reconocer, que muchas veces es la hermana pobre, porque hablamos de prevención de riesgos higiénicos, de psicosociales, tal y cual, y la vigilancia de salud. También entra dentro del marco de la prevención de riesgos laborales. Y de eso, precisamente, es de lo que queremos hablar con nuestro siguiente ponente, José María Martínez, es epidemiólogo. Ustedes ya tienen acceso a su reducido currículum en líneas. Lo que se deduce es la amplitud de la experiencia en muchos aspectos. Ha trabajado en el Instituto Catalán de Oncología, ha trabajado para diversas universidades, ha estado en Boston, en una universidad, en la Escuela Pública de... Perdón, en la Escuela de Salud Pública de Harvard. En fin, en sus manos vamos a dejar el abordaje de este aspecto, de la vigilancia de salud de los trabajadores de la plataforma. Hola. ... 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 Eso es debido también a un centro neoliberal político y económico que llevó a surgir nuevas formas de trabajo, como el trabajo temporal, a tiempo parcial y flexible. Y actualmente es ligado a plataformas digitales, como bien ha comentado el anterior ponente. ¿Por qué se debe este aumento de trabajo digital? Pues a la popularización de este trabajo ligado a los cambios tecnológicos y a la era digital. Este trabajo digital no sabemos realmente qué puede hacer. ¿Por qué? Porque ha surgido relativamente poco. No sabemos sus pros y sus contras. Sus pros en poder en sectores o en regiones donde haya mucho subtrabajo, haya mucho trabajo no formal, pueda crear. Pero y la salud. Entonces, esto es lo que vamos a abordar. Desde el grupo que dirijo, nos fijamos en el entorno laboral como un determinante de la salud. La salud, nosotros estamos en el sistema sanitario, como todos bien sabemos, y la salud laboral, el entorno laboral es un importante determinante de salud. Y la precariedad laboral, que la precariedad laboral no es una única faceta, es un constructo multidimensional donde agurdina inseguridad laboral, poco control de trabajo, bajo salario, protección social limitada, pues es asociado con una peor salud. De hecho, hay instrumentos como el ETE, desarrollado por el equipo de John Benat, de Barcelona, de la Puntufabra, donde miden la precariedad laboral. Entonces, desde este punto de vista de estudiar la precariedad laboral como un determinante de la salud, observamos que los trabajadores ligados a plataformas digitales reúnen muchos de estos requisitos. De estudios previos nuestros, hemos visto en la Unión Europea, después de la crisis económica del 2008, que esa crisis económica, veremos después de la crisis de la COVID-19, cómo quedará, nos parecerá de broma. Ahora la crisis económica que se nos oficina es mucho mayor. Pues hemos visto que la precariedad laboral a nivel europeo ha aumentado y que dos de cada tres europeos tienen un trabajo precario. Pero más allá, también hemos visto que la precariedad laboral se asocia con peor estado de salud, por estado de salud físico, como por ejemplo podemos tener estrés, depresión, ansiedad. Y aparte, con una mayor probabilidad de bajas laborales de la duración, de más de 15 días. Hay un 45% más posibilidad de bajas laborales de aquellos trabajadores que tienen un trabajo precario. Y además, tienen mayor posibilidad de tener violencia o acoso laboral, el trabajo precario. Entonces, este es uno de los contextos en donde nos pusimos en el marco concentral para estudiar estas plataformas. Otra cosa interesante es que la precariedad laboral se ha estudiado en trabajadores asalariados. Actualmente no hay ninguna medida que estudie la precariedad laboral en autónomos o en estos trabajadores que un tema importante a trabajar y a poner el foco es qué tipo de trabajadores son. Son contratos TRADE, casi todos. Son autónomos dependientes. Los empresarios de las plataformas tienen que sean autónomos para, podemos decir, limpiarse las manos. Pero es que tienen las obligaciones o tienen los inconvenientes de autónomos, pero no tienen sus privilegios como puede ser el control laboral que tiene un autónomo. Entonces, desde el grupo estamos viendo cómo poder medir la precariedad laboral en estos trabajadores. Ya a finales de 2017 escribimos una carta a la Revista Española de Salud Pública diciendo la necesidad de monitorizar. Monitorizar, vigilancia epidemiológica. Ahora, con la COVID-19, los epidemiólogos nos hemos puesto de moda y en salud laboral sabemos la importancia. Pero ya la sociedad y otros sectores, en salud de todas las políticas, vemos la importancia de monitorizar, de vigilar para saber realmente lo que hay para poder actuar. Entonces, debido al rápido crecimiento de estos trabajadores, abogábamos por intentar monitorizar las condiciones de empleo de estos trabajadores. ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar un proyecto que nos concedieron hace un año en la Fundación Preven para ver, caracterizar, describir los principales riesgos laborales, así como la utilización de medidas de protección individuales y de vehículos de los trabajadores, repartidores, trabajadores ligados a plataformas digitales. Sobre todo, repartidores de comida a domicilio. Los resultados de este proyecto. Se han entregado la memoria a la Fundación Preven. Ayer me entré en la Fundación Preven y no está colgada todavía la memoria. La memoria será pública. Todos aquellos que quieran indagar un poco más en los resultados de este estudio podrán ir a la página web de la Fundación Preven donde verán la memoria extensa final con los principales resultados y actualmente tenemos un trabajo, un artículo científico que tenemos en revisión en una revista internacional que esperamos en los próximos meses que pueda ver la luz. Ahora, en primicia, os mostraré los resultados de este estudio. Este estudio recibió la aprobación ética del Comité de Ético de mi Universidad, la Universidad Internacional de Cataluña, para poder llevarse a cabo. ¿Qué tipo de estudio es? Es un estudio observacional, es un estudio transversal, es decir, una foto en un momento concreto. Es una encuesta. En este caso no va a ser una encuesta, va a ser a partir de estudios de observación directa en un momento concreto. Vamos a hacer observación directa de trabajadores, de estos repartidores ligados a plataformas digitales donde dos observadores entrenados van a observar ciertas características a partir de un protocolo definido previamente. O sea, hicimos 800 observaciones, 800 trabajadores, entre los meses de noviembre, diciembre, febrero, marzo, finales de 2019, principio de 2020. Después también hicimos una encuesta porque, como pueden ustedes ver ahí, tuvimos un lístico que repartimos a los repartidores. Pero lo tuvimos que parar inevitablemente porque el 14 de marzo entramos en un estado de alarma y nuestros trabajadores, nuestros repartidores, nuestros investigadores no podían estar repartiendo panfletos para hacer esta investigación. Pero, paradójicamente, estos trabajadores ligados a plataformas digitales podríamos considerarlos trabajadores esenciales porque durante el estado de alarma siguieron trabajando. Entonces, voy a presentar las 803 observaciones que hicimos. Observación directa de cumplimiento de la regulación del tráfico, protección personal y del vehículo y la encuesta de las 49 que tenemos que nos presentaré. Preguntas sociodemográficas, preguntas sobre salud, sobre estrés sobre todo y salud mental y preguntas para medir la dimensión de precariedad laboral. Los captadores, ¿cómo captaron a los participantes? Pues dos captadores repartieron panfletos y se fueron por toda la ciudad de Barcelona. Barcelona consta de 10 distritos, pues en cada 10 distritos utilizamos 3 zonas para hacer rutas aleatorias. Al azar elegimos una calle y a partir de una de las aplicaciones de estas plataformas para repartir comida a domicilio, vimos una potencial ruta que pudiesen hacer estos observadores para atender la máxima representatividad de estos trabajadores. También utilizamos puntos de reunión de estos colectivos y es un estudio de una técnica no probabilística de rutas aleatorias. Estudios previos ya hemos demostrado en un artículo publicado en Gaceta Sanitaria para otros estudios de salud pública la utilidad de esta técnica, que es una técnica derivada de estudios de mercado para productos de baja penetración o incluso, como en el tema de los riders, que vimos que muchos de ellos son reacios a participar porque no saben si realmente es una fiscalización que le está haciendo la empresa. Pues es una observación directa donde el observador observa, en este caso podemos decir cuántos de la sala tienen gafas, no tienen gafas, cuántos llevan casco, cuántos no llevan casco. Aquí tenéis dos rutas aleatorias donde, por ejemplo, en el barrio de San, hay un punto donde se empieza y al entrevistador, al investigador, se le hace una ruta para que vaya a pasar al establecimiento donde tiene contratado este reparto a domicilio de comida, para aumentar la posibilidad de contactar con ellos. ¿Qué observamos? Pues el cumplimiento de la regulación de tráfico, una variable dicotómica donde respeta las señales, conduce en vía correcta, equipamiento de protección personal, si no, como uso de casco, uso de casco integral, uso de guantes, uso de mascarillas. El uso de mascarilla, desafortunadamente los datos son pre-COVID, el uso de mascarilla ha aumentado. Equipamiento de protección del vehículo, refractante en la bicicleta, luz delantera en bicicleta, soporte para el teléfono móvil y unas variables como podemos tener sexo, edad, tipo de vehículo, compañía, tiempo y hora de observación. La hora de observación, como podrán entender, la hicimos en horario de repartición de comida, la hora de la mañana de la comida, entre 1 y 4 en Barcelona se suele comer bastante pronto y también se suele cenar bastante pronto entre las 7 y las 10. Todos los datos que voy a dar a continuación van a estar anonimizados por el tipo de compañía, por el tema de protección de datos, pero en el café, aquellos que quieran saber en detalle, pues no tengo ningún inconveniente en compartir los resultados por el tipo de compañía. Uno de los aspectos que más de ustedes se pensarán, cómo con observación directa podemos definir la edad. La edad, salvo en los casos que llegasen un casco integral o en el caso de que sean inmigrantes de unos rasgos diferentes a los caucásicos, pues era difícil. Pero no se nos dio, sí que había muchos inmigrantes, repartidores, pero salvo contadas excepciones no encontraron. Además, hicimos un estudio de concordancia con los dos observadores y la concordancia de la edad era alta. El sexo era casi del 100%. Análisis estadístico que vamos a utilizar. Vamos a utilizar prevalencias, porcentajes y su intervalo de confianza por las variables sociodemográficas. Vamos a estadificar por tipo de vehículo, porque hemos observado una gran diferencia, como veréis ahora, entre utilizar bicicleta y motocicleta. Hicimos un modelo de reacción logística, un GLM, a partir de la familia de Poisson para tener estimaciones robustas. Esto que suena muy sofisticado es una razón, una razón de prevalencia, porcentaje de un grupo, porcentaje de otro, con un soporte metodológico para que sea robusto y ver realmente si había significación estadística. Los primeros resultados, ¿qué obtuvimos? Como esperábamos, el 98% eran hombres, solo un 2% eran mujeres. Si observamos por el tipo de vehículo, de esos hombres, el 64% utilizaban bicicleta, mientras el 35% utilizaban motocicleta, las mujeres 56% bicicleta, 43% motocicleta. La edad, hay un alto porcentaje de jóvenes, pero nada desleñable los adultos jóvenes y los adultos. Nada desleñable, empezamos con un 56%, 57% de los trabajadores eran entre 18 y 25 años, pero más de 26 años teníamos un 43%. Las compañías, hay dos compañías, una de origen catalán y otra de origen chino, que eran las más prevalentes, creo que ya la audiencia puede identificar cuáles son. El 92% de las observaciones se hizo en días buenos. Barcelona es como aquí, siempre hace buen día, por lo menos cuando estoy. Y el 7% se hizo en días malos e intentamos que hubiese un 50% a la hora de comer y un 50% a la hora de cenar. Uso de respeto de las señales de tráfico. Aquí ya empezamos a ver los principales resultados que corroboraban la hipótesis de trabajo que teníamos. El 41% de los repartidores ligados a plataformas digitales de comida a domicilio respetaban la señal de tráfico. El 41% de los que utilizaban bicicletas. Frente al 98% de los que utilizaban motocicletas. Por hombres, los hombres cumplen menos que las mujeres. Pensemos que las mujeres es muy residual, estamos hablando solo del 2%. Por edad vemos una clara tendencia ascendente. Los jóvenes son en bicicleta los que menos. Me centro en bicicleta porque en tema de motocicleta es bastante homogéneo. Vemos que el 27% no llega a 3 de cada 10 respetan. Ya los más adultos es casi 7 de cada 10. Por compañías, y es una cosa que hago spoiler y que veréis, vemos claras diferencias entre compañías. Entre dos compañías, que no diré los nombres, una se originó en Barcelona y otra se originó en China. Y vemos diferencia en el uso de respeto de las señales de tráfico. Con el tiempo, cuando el tiempo es malo, la utilización es mayor y prácticamente no hay muchas diferencias aunque son 13 puntos porcentuales en el tiempo de observación. Esto con respecto a la señal de tráfico. Con respecto a la señal de tráfico, va por el carril correcto, se para en los semáforos. Por ejemplo, vamos a irnos a conducir por la línea correcta. Observamos prácticamente similar comportamiento. Uso de motocicleta, el cumplimiento es bastante elevado. Uso de bicicleta, pues estamos hablando del 46% lo cumplen. Hombres son los que menos, una tendencia ascendente con la edad. Hay diferencia entre las dos principales compañías. Hay diferencia entre las dos principales compañías y después una heterogeneidad dependiendo del resto de compañía. Cuando el tiempo es malo, pues lo cumplen más. Y hay alrededor de 20 puntos porcentuales entre la noche y el día. Siendo más cumplimiento de ir por el carril correcto cuando se reparte por la noche. Aquí en esta figura pueden ustedes ver lo que acabo de mostrar en un gráfico. A partir, utilizando como referencia, estas son las razones de prevalencia que he comentado antes, con esa de la familia Poisson, que vemos dónde están. ¿Dónde están? A ver si esto funciona. Ah, sí, sí funciona. Esta raya indica que son iguales. La cajita son motocicletas, el punto, perdón, la cajita son bicicleta, el punto son motocicletas. Si no cruza la raya, esas diferencias, podríamos decir, lo que en la investigación decimos, estadísticamente significativo. Por ejemplo, todas estas cajas, comparado con la referencia, aquí la referencia era en los jóvenes, recordemos que los jóvenes son los que menos respetaban las señales, pues respetaban más estadísticamente en comparación con los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos, o sea, más estadísticamente significativo. Por compañía, la comparación con la que menos, vimos también diferencia. En hombres y mujeres vimos diferencia. El punto, veréis que todo está en la línea, ¿por qué? Porque eran todos cercanos al 100%. No hay diferencias a destacar. En el tema de que conduce por la vía correcta, pues lo que he comentado anteriormente, se comprueba a nivel estadístico, a nivel científico, que las diferencias son estadísticamente significativas. Vamos a ver el uso de equipamiento personal. Uso de casco, vemos que en la bicicleta, el 13% de los riders que utilizan bicicleta, utilizan el casco. Hoy en la radio he escuchado que la Comunidad de Madrid va a regular, lo que hablaba Joaquín, el anterior ponente, regular el uso de cascos de estos trabajadores. No sé cuánto tiempo tardaremos, pero ya se está poniendo sobre la mesa. La diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia también por grupo de edad se observa, aunque también hay un descenso en el grupo de edad de 30-50. Aquí ya es más homogéneo en las principales compañías. Con el mal tiempo sigue habiendo una mayor utilización, en este caso de una medida de protección individual, como es el uso del casco. Y cuando se reparte por la noche, pues la utilización también es mayor. Esto, como hablaremos en la conclusión, será en la percepción que tienen los trabajadores. En motocicleta, no voy a entrar a hablar de las motocicletas, porque es un gran elevado, estamos hablando casi del 100%. Además, también esto está relacionado con el tipo de regulación que hay de tráfico entre motocicleta y bicicleta. Estamos en la ciudad de Barcelona. Contestamos que estamos en la ciudad de Barcelona. Uso de un casco integral solo para la motocicleta, y aquí bajamos los porcentajes, la prevalencia, estamos hablando de la mitad de los repartidores que utilizan motocicletas que utilizan un casco integral. 14 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Recordemos que las mujeres son muy poco. Apenas diferencia por grupos de edad. Las compañías, las principales son muy homogéneas. Mayor cuando es mal tiempo, mayor por la noche. Uso de guantes. Uso de guantes. Tenemos un 3% en bicicleta, un 7% en motocicleta. Aquí ya, independientemente que sea bicicleta o motocicleta, la prevalencia de uso es bastante baja. Seguimos observando en bicicleta una ligera diferencia entre hombres y mujeres. Grupo de edad, a ser prevalencia tan sumamente baja y aún está con métodos robustos, nos llevamos a estas diferencias. Por compañía, igual. Y lo mismo con el mal tiempo y por la noche. Con el uso de motocicleta, en comparación con la bicicleta, es mayor. Y observamos el mismo patrón. El uso de máscara en bicicleta es casi residual, no llega al 1%. Y en motocicleta, el 4,4%. Obviamente, ahora en época post-Covid, el uso de mascarilla habrá aumentado potencialmente. Aquí vemos las figuras. Aquí no es tan sorprendente como en el primer caso. Muchos de los datos obtenidos no son estadísticamente significativos, como pueden ver, cruzan la línea. Pero se mantiene la misma tendencia observada en el cumplimiento de las señales de tráfico. Y en uso de los guantes, igual. Pero el uso de los guantes, esto es por la pequeña prevalencia de este uso entre los repartidores, tanto de bicicleta como de motocicleta. Vamos a ver ahora equipamientos de la bicicleta. Como por ejemplo, pueden ser refractantes y faro frontal en bicicleta y como soporte del móvil para bicicleta y para motocicleta. Los refractantes y la luz delantera solo es para bicicleta. Vemos que el 30% utiliza material refractante. Vemos que también sigue habiendo diferencias por género, por sexos. Había una discusión si es sexo o género, será más bien género. Por grupo de edad... ¿Qué? Sí, ponen por... Y después tenemos... La mediana edad son los que más lo cumplen. Vemos la diferencia ya comentada anteriormente entre las dos principales compañías. El mal tiempo sigue siendo cuando más se utiliza y por la noche. El uso de lámparas pues seguimos manteniendo el mismo patrón observado en todo lo que acabo de demostrar. El uso de soporte para el móvil sigue siendo mayor en motocicletas que en bicicleta. Vemos la diferencia entre hombres y mujeres. La tendencia observada con la edad sobre los jóvenes son los que menos tienen en este equipamiento del vehículo. La diferencia entre compañías y lo del mal tiempo y el utilizarlo, el repartir por la noche. Aquí vemos en la figura los mismos resultados donde observamos bastantes diferencias estadísticamente significativas. Esto nos llevó a analizar el uso de refractante y de ir de respetar la señal y de ir por la línea correcta entre compañías. Los colores son las diferentes compañías donde podéis ver un par de compañías. Aquí está una de las más prevalentes de las que más se utilizan y aquí está otra igual que aquí. Diferencias entre las compañías también lo hicimos a partir del uso de protección individual y de protección del vehículo. Observamos diferencias entre la que más que se mantiene veis que es el mismo color que se mantiene y con las siguientes y ahí entre las siguientes también está otra que es la más popular en Barcelona. Indicadores de seguimiento. ¿Dónde estamos ahora y dónde vamos a ir? Queremos haber resultado los estudios son pre-COVID queremos evaluar las medidas de seguridad personal y del vehículo en momento post-COVID vamos a empezar a replicar este estudio de observación directa y vamos a seguir repartiendo el flyer este que tenemos en los trabajadores con un código para poder hacer la encuesta de salud laboral y de problemas de salud y estudiar la precariedad laboral. Principales conclusiones se describió por primera vez el cumplimiento de la señalización de tráfico y uso de material de protección individual y de vehículos de repartidores ligados a plataformas digitales la mayoría de los trabajadores fueron hombres y jóvenes los partidores de bicicleta respetan menos la regulación de tráfico estamos hablando de cuatro de cada diez en comparación con los repartidores de motocicleta que es casi el cien por cien casi todos los repartidores que utilizan motocicleta utilizan casco sin embargo su uso fue muy bajo entre los que utilizaban bicicleta la menor complementación de la regulación de tráfico así como la menor uso de casco entre los repartidores de bicicleta se puede explicar parcialmente por la legislación vigente de tráfico el uso de material de protección individual y de vehículos se utiliza menos en los días de mejor tiempo en los días de peor tiempo se utiliza más el uso de material de protección individual especialmente guantes y mascarilla fue muy bajo independientemente del tipo de vehículo siendo superior a su uso entre los que utilizaban motocicleta esto puede ser debido a que los trabajadores que tienen proporcionan su propio material no se lo proporcionan y si se lo proporcionan es de alquiler el uso de guantes y mascarilla puede haber aumentado después del COVID esto es una hipótesis de trabajo que tenemos para las siguientes investigaciones se observó gran diferencia entre compañías sobre todo en materia de protección de vehículos esto se sucede que puede haber diferencia en los requisitos de protección de riesgos laborales entre las compañías y la observación directa muestra como un buen método para la vigilancia y la monitorización de la protección de riesgos laborales en estos tipos de trabajadores podemos concluir que los repartidores ligados a plataformas digitales tienen un alto riesgo de lesiones laborales agravadas por el uso irregular del equipamiento de protección personal y la frecuente violación de las normas de tráfico a pesar de la legislación actual de tránsito regular cierta protección de seguridad ocupacional debería estar mejor controlada debería ser una prioridad por ello estudiar la prevención de riesgos laborales mediante estudios cualitativos en este colectivo proporcionar orientación sobre cómo mejorar la seguridad ocupacional para repartir el ligado a plataformas digitales el COVID-19 nos ha cambiado también el paradigma laboral ahora estamos en un curso de verano donde ediciones anteriores seguro que Javier me puede decir que esta sala estaba llena he visto que tenemos 50 online donde estamos empezando a utilizar como ya ha dicho Javier Nieto en su anterior participación nuevas plataformas ya a nivel estatal se está hablando de una ley de teletrabajo pero estas plataformas digitales como se hablará también en el resto de los ponentes tiene un arma de doble filo que nos tenemos que adelantar para que no sean hagamos trabajadores si me lo permitís esclavos o un control más exhaustivo de este tipo de trabajadores por último como es de imaginar este trabajo no lo he realizado unilateralmente es formar parte de un equipo aquí están todos los que son pero no son todos los que son y especialmente agradecer a Nuria Matilla la doctora Matilla que este fue parte de su tesis doctoral que tuve el placer de dirigir y que ahora está haciendo una estancia que la defendió en diciembre del año pasado y justo defenderla se fue al Instituto Carolinska a una estancia postdoctoral en el grupo de salud laboral muchas gracias y para cualquier pregunta aquí estoy aplausos gracias